Buen día. Vamos a empezar. Y después mira la descripción. ¿Te interesa? El Palacio de Haffberg se encuentra en el corazón de Viena, Austria, y es una de las residencias imperiales más impresionantes de Europa. Su construcción comenzó, en el año 1279 y se prolongó con múltiples ampliaciones y renovaciones hasta el siglo XX. Debido a su larga historia de construcción, no hay un tiempo exacto de finalización, cada monarca añadió su propio toque al complejo palaciego. Su altura es de 25 metros, que son 80 pies, el motivo de su construcción fue servir como residencia oficial de la dinastía de los Habsburgo, la familia imperial que gobernó el imperio austrohúngaro durante siglos. Diversos arquitectos e ingenieros participaron en su diseño a lo largo de los años, como Fischer Bonnerlach y Lucas von Hildebrandt, quienes aportaron a su estilo barroco y neoclásico. Se utilizaron materiales como piedra caliza, mármol y ladrillo, que le otorgan su apariencia majestuosa y duradera. Miles de obreros trabajaron a lo largo de los siglos, también artesanos y artistas, y no hay datos de posibles accidentes ocurridos aquí. El costo total es difícil de calcular debido a su prolongada historia de ampliaciones y reformas, pero se estima que pudo costar millones de florines, la moneda de la época, que equivalen a unos 250 millones de dólares o euros. Dispongo de muchos más vídeos como este y mejores. Suscríbete, pulsa like y comparte. Muchas gracias y pasa un grandioso día. Hasta luego.